Hoy vengo a enseñaros los libros que he recibido este octubre Han sido únicamente tres, tengo otro en camino desde hace días Pero no me he llegado a tiempo para poder enseñaroslo Ya os lo enseñaré en el book haul de noviembre Así que allá vamos Entonces yo tuve la oportunidad de conocer a las autoras Es decir que los tengo firmados y además tuve la presentación El primer libro de todos es El amor es demasiado complicado de Andrés Guerrero De este libro ya os hablaré en los favoritos de octubre Así que no me voy a extender mucho más Publicado por lo que leo en su colección Cuéntamelo Fácil Y narra historias de amor pequeñas Que le suceden a personajes de lo más distintos Con distintas complicaciones y problemas Y como se tratan a día de hoy entre los jóvenes las relaciones de amor Y lo que tiene la colección Cuéntamelo Fácil Básicamente es que está adaptado a personas con discapacidades O dificultades para leer Y me encanta esa iniciativa Además me encanta la simpleza de las ilustraciones Y como se han contado las historias Y la manera en la que conectas rápidamente con ellas Otra de las novelas que he recibido este mes Ha sido Me llamo Zoyla de Chiqui Fabregat He publicado por EDB Como veis está dedicado Me encanta la textura Es como papel de acuarela La ilustración es brillante Y además la autora es súper simpática Y es la directora del departamento infantil y juvenil De la escuela de escritores Cuenta la historia de Zoyla Que es una medio elfa Como va descubriendo esa parte medio elfa En noviembre saldrá Me llamo Zoyla Y Zoyla y la leyenda del vínculo Y algo que me gustó mucho que dijo la autora Es que ella había dividido la historia en tres volúmenes El tercer volumen se llama La cueva del fuego Pero me gustó que dijo que esta novela era cortita Y que se ha dividido en tres Porque podría haber presentado un solo tomo Con 700 páginas Pero que ella estaba a favor de aquellas personas Que les gustaba leer 200 páginas Y no pasaba nada por ello Era maravilloso Y yo soy team novelas cortas Aunque he leído algunas largas Pero siempre he de decir que se me hace más tedioso Y que prefiero novelas más cortitas 400 páginas ya me parece bien O sea con 400 creo que ya llego a mi A mi límite de lo saludable Entre comillas Me llamaba un montón la portada Pero escuchar a la autora hablar Dije Wow Wow Y la otra novela Se llama La puerta del dragón De Ana Alonso y Javier Pellegrin Vi esta portada y dije Me recuerda a las de Dan Brown Me parece lectura de aeropuerto Esta novela la aparece en aeropuerto Y la gente Con esta premisa Estos dibujos Y que pone aquí Barcelona Que ahora os contaré por qué Claramente Lopetas Lopetas Está firmada por Ana Alonso Y ya tuve el placer de conocerla En la feria del libro hace años La verdad que me encanta escucharla hablar Es maravillosa Y se nota que ha sido profesora Transmite muy bien el contenido Que la puerta del dragón Está situada en Barcelona Lo que ella decía Era que hay dos personajes principales Mark y Lisa Pero además que hay otro personaje Fundamental que es Barcelona Pretenden hacer una serie de novelas En las que va ya cambiando Los personajes y la ciudad Pero siempre habrá Alguna cierta referencia A personajes anteriores Pero lo que me gustó Es que fuera a emplear ciudades Como personaje Todo el arte histórico Y toda la parte histórica De esta ciudad Que es lo que han hecho con Barth Pero como he dicho No diría que es de juvenil Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Y un besito enorme Mua Mua